Aún no tengo título para este vídeo, pero no paro de ver vídeos en YouTube que hablan de la muerte de Ark, que Ark se está muriendo. ¿Pero es realmente esto así? Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a RikerPlay. Si ponemos en YouTube se está muriendo Ark, nos salen varios vídeos, entre ellos este de Josie Reina de Dragones que dice Información del estado de Ark. ¿Se está muriendo Ark? Se pregunta Josie Reina de Dragones. Y da un poco de explicación ahí de cómo está el juego actualmente. Luego tenemos el vídeo de NCF24. Dice Ark Mesh, por esto se está muriendo el juego. Mesh Nitrado, si sigue así, Ark 2, Ark 3, el que sea va a tener el mismo problema. ¿Se está muriendo Ark? Esa es la pregunta también que se hace NCF24. También hace un tiempo Tramik People hacía este vídeo que dice Estos son los tres problemas que están acabando con Ark. DDoS, Mesh y Dupeo. Son las problemáticas que tiene Ark actualmente y ha corregido algunas de esas problemáticas, pero se siguen haciendo. Hace algún tiempo Ark, o mejor dicho, Estudio Wilcar, hacía correcciones en el mesh y en el dupeo. Arreglaba ciertas cosas para que no se podían dupear, duplicar cosas, materiales, construcciones, dinos, etc. Y también el tema del mesh que es meterse por debajo del mapa a hacer cosas ilícitas. Sabemos que hay alguna corrección sobre esto, que cuando nos metemos por debajo del mapa nos teletransporta a una situación en el mapa legal y hacerlo tres veces seguidas nos mata y nos va a terminar haciendo perder el loot que llevemos encima dentro del mapa. Pero hay situaciones en que el sistema no lo detecta y la gente lo sigue haciendo, sigue aprovechándose de eso. También TramiPipo hacía hace unos días un vídeo que hablaba del aimbot. El aimbot es una suerte de radar, vamos a decir así, que nos permite ver dónde está cada jugador, dónde está cada dino, cuál es el dino más alto para tamearlo, etc. Aparte de que cada disparo va directamente a la cabeza. Y no importa que tan bueno seas, porque va a disparar y va a disparar directamente a la cabeza. Aparte no va a tener que cargar el arma ni nada, no tiene ese tiempo de carga. Así que son disparos continuos que vas a recibir directamente a la cabeza sin apuntar. Entonces TramiPipo hacía ese vídeo diciendo de cómo obtener el aimbot. Bueno, no lo hacía por hackear o porque ustedes lo hagan, sino para ponernos en iguales condiciones que las personas que sí lo hacen. Personas que hacen trampa dentro del juego. ¿Tienen la culpa las personas de eso? ¿Tienen la culpa TramiPipo? Eso no, las personas no tienen culpa de eso. Las personas intentan ser más competitivas e incluso eso lo lleva a hacer trampa. Es algo natural, es algo natural en los juegos. El que tiene que poner remedio a eso es el estudio. El estudio Wildcard tiene que poner remedio a eso porque si no las personas van a tener un desinterés por jugar a un juego donde se hace trampa, ¿vale? Tú tienes allí tu base, viene con aimbot, te matan, pum, 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 porque es muy fácil hacerlo. Y encima por debajo del mesh, por debajo del mapa, te ponen ese cuatrito, de las torretas no te pueden tirar y te raidean sin tanquear, sin nada. Esto lógicamente una persona que juega a ARK, que le pasa esto, no quiere volver a ARK, no quiere volver a jugar. Si cuando te raidean legalmente te cuesta volver, pues imagínate que lo hagan ilegalmente. Y se terminan pasando a lo que son, bueno, o servidores no oficiales o al PVE. Hace mucho que viene pasando esto, los jugadores se van pasando a lo que es los servidores no oficiales y para eso estudio Wildcard ha inventado los Small Trip, los Classic, etc, etc. Te han inventado un montón de tipos de servidores, mods oficiales, vamos a decir así, que, bueno, quieren competir con esos servidores nitrado o sus servidores dedicados que tienen las cosas más fáciles. Por ejemplo, los Small Trip son tribus pequeñas para aquellas personas que juegan de 3, 4, 5 personas, 6 personas, que es lo máximo que se puede, no sé si sean 6 o 8, lo máximo que se puede ahora tener por tribu, ¿vale? Y la tasa de los rates están por 3, ¿vale? Y cuando hay evento, pues lo ponen a por 4,5, ¿vale? Es prácticamente un servidor dedicado, pero es oficial y con eso, bueno, pretende este Wildcard atraer personas a su redil oficial, ¿no? A sus servidores oficiales. Hace también poco, el x1 que había lo puso x2, por lo tanto, también lo ponía más fácil lo que son los servidores oficiales normales. Tenemos también un servidor oficial que se llama Classic, que lo anuncian en este Community Crunch, que empieza una temporada, la temporada 5 de PvP Clásico, que se lanza el día 14 de Diciembre con Lost Island. Nos están confirmando aquí que Lost Island saldrá el día 14 de Diciembre. Bueno, aparentemente, como hemos dicho en el vídeo anterior, está todo confirmado para que se lance ese día. ¿Qué son los servidores Clásico? Bueno, nos dice aquí que en el 2019 el lanzamiento de Snipe Game Initiative Classic PvP creó una experiencia de juego emocionante y competitiva para los jugadores de PC a lo largo de las temporadas. Se siguió de cerca el meta y se realizaron cambios para sacudir las cosas y crear una experiencia adaptada para el juego PvP. Continúa con la búsqueda de la mejor experiencia PvP en la introducción de la temporada 5 de PvP Clásico. Con esto pretenden que el juego sea lo más parecido al comienzo, ¿vale? Al comienzo de lo que era Ark. Para aquellas personas que no hemos enamorado de los comienzos de Ark, donde nada más que habían dinos, ¿vale? Bueno, con esto pretenden atraer de nuevo a ese público. Sabemos que la historia de Ark, bueno, va evolucionando y termina en una nave espacial y en el espacio. Pero los que quieran tener una experiencia más o menos clásica de lo que era al principio, son estos servidores. Que, lamentablemente, están mal hechos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos engramas tech, ¿vale? Eso es una cosa buena para aquellos que amamos lo clásico. No hay engramas tech. Pero, nos dicen que el Paracer, el Tapejara y el Titanosaurio no están disponibles para domesticar en PvP Clásico. ¿Por qué? Pregunto yo. El Tapejara, si no tiene su montura tech y disparatec, es un Teanodón cualquiera. No me entra en la cabeza por qué lo han prohibido. Si ustedes saben por qué prohíben al Paracer y al Tapejara, ponerlo en los comentarios, el dinosaurio, bueno, es un poco chetado, ¿no? Cuando lo tameamos, pero, bueno, no entiendo la verdad. ¿Por qué nos dicen? Los dinosaurios tech, techparasaur, techquetzal, techrec, techraptor y techestego no están disponibles. Pero tampoco están disponibles el Paracer, el Tapejara y el Titanosaurio para domesticar en PvP Clásico. ¿Vale? Se ha reducido la escala del daño del arma y, bueno, no se permite la construcción de cueva. No hay, bueno, hay Creopods habilitados. Bueno, esto, bueno, es bueno tener los Creopods, aunque no es de lo clásico. Pero es algo que lo dejaría. Pero si queremos tener lo que es una experiencia clásica, bueno, decimos aquí que tenemos ciertos mapas, ¿no? El de Highland, la Scorchedia, el Ragnarok, los Highland, Valguero y The Center, que son los mapas disponibles. No está extinción ni aberración. ¿Vale? Porque, bueno, hay animales fantasía ahí que no entrarían en lo clásico. Pero sí meten que hay Weaver y también que hay Reaper King, Queen, perdón, en la aberración de Valguero. ¿Por qué? Quitarme los Golem, no sé si están o no. No he jugado yo esto. Quitarme los Golem, si vamos a poner a Scorchedia, quitarme los Golem. Quitarme a los Weaver y quitarme también a la Reaper King. Para hacer lo que es clásico, ¿no? Para hacer un arc clásico de los de antes. ¿Por qué hacen estas cosas así? ¿Por qué no lo hacen bien? No sé, yo creo que está mal enfocado esto, porque aquellas personas que quieren disfrutar del comienzo del juego, que se sienten identificadas con eso, podrían hacerlo aquí y podrían jugar tranquilamente. Aparte de que son por temporada. Cuatro meses y reinicio el servidor. Cuatro meses y reinicio el servidor. Déjalo, déjalo como son los demás. Bueno, no está mal enfocado, creo yo, a mi criterio está mal enfocado esto del PvP clásico. Entonces, decíamos que Arc se estaba apuriendo porque muy poca gente está jugando, porque la gente abandona el juego, le gusta el juego, pero termina abandonándolo, termina jugando quizás a veces en host local por el tema de esto, de las trampas, de los dupeos y demás. Y X-Rolling, bueno, agregaba también en uno de los videos que hablaba de esto, el tema de los raideos. Los raideos a casitas de paja y tal. Hombre, yo no soy de ahí a raidear, si tengo un poder muy grande de fuego, a raidear una casita de paja. Pero, si tú te haces una casita de madera, van a venir por ti y el que tenga un managán 400 va ahí y te va a matar y te va a destruir. Por lo tanto, aunque no pienso así, te digo que si tienes la oportunidad de raidear, raidea, disfruta porque no sabes al otro día cuando te conectes si va hasta tu base en pie o no. Así que, si tienes la oportunidad, disfruta del raideo y disfruta también del PvP y si no, para eso tienes el PvE. Eso siempre existió y va a seguir existiendo un ARC y creo que eso es parte del juego. Lo que sí me entra en la cabeza son el tema de las trampas, el dupeo, el mesh, etc. Por eso, ¿es necesario un ARC 2? Yo creo que sí, que es necesario un ARC 2. No por las mejoras gráficas y la jugabilidad en sí que mejore, sino también para que se corrijan un montón de bugs, un montón de errores que tiene ARC 1. Y también que se ponga un parche a esto de las trampas. Que se ponga un parche a esto de las trampas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de Rekordplay. Amigos, hasta la próxima, adiós.